¡Suscríbete! Si quieres, regreso aquí. Desmine de esa parte de ahí. Aunque... Estoy haciendo más ruido que... ¡Suscríbete! 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 Ya estamos casi llegando a un desfonecto. ¡Morriamos! ¡Morriamos! No. ¡No hay un pel �' a veces de ahí! ¡Mirate! ¡No hay un pelot de la l bridge! ¡Suscríbete! ¡Mirate! ¡Suscríbete! ¡No hay un pelot de hand Trevor! de la forma más al garete del mundo para que ustedes vean cuán fácil es obviamente puede usar espionaje y bla 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 bla, pero en realidad es el caso que es la que hay ya y esto es todo ahí está ya hice todo mi triunfo ahí obviamente mientras esperamos a que venga el helicóptero voy a tratar de hacer a la próxima tratar de hacer un gameplay un poquito más recogido pero es que simplemente no quiero perder tiempo en esto porque próximamente vamos a tener el el de Infamous Second Son que yo sé que mucha gente lo quiere ver si quieren pueden continuar viendo nuestro canal de YouTube también vamos a tener el de Ninja Gaiden Z o sea ya iba Ninja Gaiden Z el cual he leído reseñas que dicen que es uno de los peores pero eso es lo que me gusta a mí gastar dinero en juegos mierda para que ustedes me vengan a jugarlo este es Marcos, en station en L.C making force landing stand by no me no me target on the chopper no me no me no me no me no me no me y ya como pueden ver como ven pueden rescatar prisioneros no matar gente alerta no sé que puedo decirle vamos a ver si tiene algún algún historio ahí está Snake Snake she's weak damn it we were set up we got to get it out don't type for anesthetic we have to open her now hold her down hold her down lo único bueno en este juego es que hay la voz de Kiefer Sutherland como Snake lo siento ok ok keep her gun in keep her gun in qué 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 ¡Qué carajo! ¡Está bien el tomalo! ¿Puedes escuchar? ¿Qué pasa, Huey? Nuestros invitados están en tiempo. Destrucción documental y desecontaminaje están completos. AFVs se han estancado. Y Zeke está en el suelo, junto con la nuca. Todos tienen su historia. El tour de guía se cerrará a la vez que te llegas. Me hace orgulloso. A la vez que llegan, yo voy a la IAEA como los chicos de la paz mundial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tauer, este es Morpho 1. 2U, copy. Can't get through. The link seems fine, but... ¡Tenemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vána Miller! ¡Millard! ¡Incoming! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno y Tu canción favorita, Nicola, Barthes, emigrantes equivocados, pero su muerte sirvía como mensaje a otros, que nuestra sociedad es una sociedad que matará a los inocentes. ¿Crees que tu sacrificio cambiará el mundo? ¿Crees que tu diálogos están malos? las cosas y cómo se ve el jueves con fácil e sinceramente no puedo decir que un juego que recomendaría comprarlo por 30 dólares número uno sumando el tiempo completo que me tomo a acabarlo fueron menos de 40 40 minutos es una introducción que podría haber visto o haber funcionado en algún hasta leyéndolo o una animación larga no sé si es que están sobre presupuesto creando el phantom pain y necesitaban crear un juego era que están desesperados no hay excusa para soltar un producto como éste al mercado y hacer gastar 30 dólares a una persona por esto en realidad si yo he visto gente que le da que le da praises y le dice que es lo más grande que hay de que el juego se ve hermoso se ve hermoso se ve precioso las mecánicas de juego el control funcionan excelente pero no creo que valga la pena gastar 30 dólares para un juego como éste pero nada como siempre estamos súper agradecidos nosotros y el equipo de midadrones por estar ustedes con nosotros danos likes y views a nuestro canal saben que vamos a seguir jugando muchos juegos como éste ya sean malos o buenos en lista tenemos el jaiva ninja gaiden z próximamente en nuestro canal y el viernes y luego acabar del jaiva voy a conectarme con infamous second son que ese sí que lo estamos esperando pero como siempre recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube comentar dar like share a nuestros vídeos y recuerden también que pueden seguirnos en nuestras páginas de facebook instagram twitter y google plus para que estén al tanto de todas nuestras noticias sobre cine televisión tecnología videojuegos y cómics no se pierden nuestros podcast en vivo a las 7 pm todos los domingos y bueno pueden ver el ponche de gente que está trabajando en este tech demo no sé qué decirle no sé ni la pregunta es cuánto me va a dar en trading por este juego si yo paqué 30 y gamestop acostumbra a dar menos de la mitad pero bueno yo no sé si yo puedo darle skip a esto quiero dejar los cinematics no vaya a ser que salga algo después de esto lo cual dudo y eso conto y eso que lo jugué el garete saqué el B yo pensé que iba a sacar el C o algo así que por qué yo lo siento pero esto está malo con cojones uy dios mío y no puedo darle skip oh sure pelón ahí se me salió el gameplay bueno os voy a dejar hasta lo que voy a ver en los créditos hasta aquí esta edición de media drunks let's play este fue Gabriel Maldonado alianza director para media drunks hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.